El actor y cantante mexicano Luis Gerardo Ayala habló sobre su experiencia de interpretar canciones para personas sordas. Lo difícil o el valor agregado es cantar con tu propia voz, entonces primero subí también un video a YouTube, he estado subiendo videos cantando enseñas y así fue como llegó esta invitación para cantar ahora en el castillo de Chapultepec. Es complicado sí, porque ellos tienen una forma de escribir las oraciones totalmente distinto, no es como sujeto, verbo, predicado como lo tenemos nosotros, ellos la oración la formulan en tiempo, lugar, sujeto y al final va el verbo, así es como tienes que hablar para que ellos se puedan entender, entonces lo difícil es cantar con esa misma forma. Con la intención de seguir fomentando la inclusión del lenguaje de señas en los niños, ofrecerá un concierto el 6 de mayo en el castillo de Chapultepec. Voy a estar yo cantando canciones de Disney, yo voy a estar cantando con voz y señas, van a haber unos pequeños, unos niños, unos de ellos son oyentes, que van a estar cantando con puras señas y al final va a haber algo que a mí me encanta y me apapacha mucho el corazón, voy a cantar una canción con los sordos, entonces es algo muy padre porque no solo yo voy a estar cantando con voz y señando, va a haber una parte en la cual yo voy a dejar de señar y solamente voy a cantar y le voy a prestar mi voz a las personas sordas. Con información de Eleazar Ramos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.